Música Que más pues, ole, bienvenidos otra vez a esta guachafita, que de Riondera, la guachafita de cada ocho días del canal CCM Televisión, la mejor guachafa de los sábados y los domingos, aquí a través del canal CCM Televisión para ver lo que somos, transmitiendo desde el municipio de Marinilla, señores, desde el municipio de Marinilla, para todo el oriente del departamento de Antioquia, para todo Medellín y Área Metropolitana, a través del canal SNS Medellín, saludando a toda la gente también que nos ve en las redes sociales, la gente que nos ve en otros municipios, en otros departamentos, y la gente del suroeste, del occidente, de Antioquia, que de Riondera, mi gente de Oriente TV, para yo un saludo muy especial, la gente de La Unión que escribe tanto, los del Retiro, los de La Ceja, los de Rionegro, los de Guatapé, del Peñol, de Granada, de Sonzón, de La Unión, que de Riondera, vos, ole, para todos ellos un saludo muy muy especial, y recuerde vos que si usted quiere ver los programas de la guachafita, las veces que usted quiera, los puede ver en el Youtube, en el Youtube aparece como la guachafita de Tulio, ahí aparece una chorrera de programas, para que usted vea, con el perro, con el gato, con el vecino, porque este programa es para todo el mundo, ole, ay, que de Riondera, vos. Vea, hoy tengo una invitada de espectacular, una invitada de espectacular, va a tener buena musiquita, tango, baladita, va a tener todo un poquito acá, y les voy a presentar la invitada del día de hoy, vea, de acá del Oriente Antioqueño, toda una dama de la canción, una voz espectacular, una mujer despampanante, ella es Martica, ay, tan linda Martica, que mi amor, pispura, hermosa. Buenas tardes, don Tulio, ¿cuánto hacía que no nos encontrábamos en un programa de televisión? Sí, mi amor, rato sin menos, hacía rato que nos veíamos por ahí. Rato, de verdad que sí, tiempo de no encontrarme con estos grandes amigos de CCM, con quienes tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo en Canta Conmigo. Así es, así es Martica, porque vea, Martica, Marta de Silvia Zuluaga, es del municipio de Marinilla también, entonces Marta ha tenido mucho acercamiento también a todos estos medios locales y todo, pero Marta es una disponente de la canción, con una voz espectacular, mejor dicho, ¿cuántos años dedica a la música, a la voz, 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 a la voz. Juan, yo creo que por lo menos 40 años, desde muy pequeñita. Desde pequeñita dándole a la música. Desde pequeñita dándole a la música. O sea que con eso, con el talento se nace vos. Con el talento se nace, pero pienso que también hay que disciplinarse y cultivarlo, porque talento sin disciplina no arroja ningún resultado positivo. Eso sí es verdad, Bozole. ¿Te acordás, Martica, cuando vos eras pequeñita, qué música escuchabas, qué era lo que vos cantabas, Bozole? Claro que sí, Don Tulio, cuando yo era pequeñita cantaba sobre todo música protesta. Por allá por la década del 60, 70, estaba de moda la música de Piero, de Ana y Jaime, de Eliana, entonces cantábamos lo que era la canción protesta. Y también las baladas que hoy suena todavía la voz de Colombia. Que son clásicos, que no pasan de moda. Así como los días del arco iris, María es mi amor, etc. Hay que recordarnos un poquito allá, Capela, de un tema de esos, de esos así bien chéveres. Eran los días de un lindo arco iris. Se iba el invierno, volvía el sereno, brillaban tus ojos de luna y estrella, mientras una mano rozaba tu piel. ¡Ay, qué belleza, Bozole, qué berriondera! Ahí puedes ver de qué está hecha esta mujer, vea, un tubo de voz, un bozarrón el tremendo. Oíte, Juan Martica, ¿desde qué edad te cuenta vos qué servías para cantar? Desde los cuatro años de edad, porque me levantaba directo a asomarme al espejo y a ensayar con un cepillo de peinar, como si fuese el micrófono. Y entonces me paraba a entrenar y a imitar los artistas que estaban de moda y mi madre decía, usted va a ser un artista. Y fue así como desde muy pequeña me puso mi profesor particular de canto y guitarra. O sea que desde chiquita la familia te apoyaba a vosotros. Claro, desde chiquita. Desde chiquita la familia me apoyaba, me hacían los vestuarios bien lindos, me llevaban a los programas de Animalandia de Pacheco, a los programas de Jorge Barón a Bogotá y allá me promocionaron. Pero vea qué tan bueno vos. Me llevaban a Bogotá a promocionarme en los programas de televisión. Empecé en Animalandia. ¿Y qué cantaba una niña en ese entonces? Las canciones de los viejos, cantaba Dispersos, Ricardo Semillas, Música Protesta. Yo cantaba Música Protesta y cantaba temas de la voz de Colombia, románticas como baladas, baladas como la que te interpreté ahora y también musiquita colombiana. Pero el fuerte mío era la música protesta y la balada. O sea que desde muy chiquita lo tuvo claro. Ya que desde pequeñita ya sabía exactamente para dónde era que iba, para qué era lo que servía en esta vida y fue madre y a qué era lo que se iba a dedicar a la cantada. Sí, don Tulio, eso estuvo claro. Yo siempre dije voy a ser artista y mi madre cultivó en mí ese deseo por la música. Y has conquistado muchos corazones vos, Martica, con esa voz tan prodigiosa y tan melodiosa que tenés. Pues yo no sé si habré conquistado muchos corazones, pero lo que sí te digo es que... Vea este, vea este que te sale, Marta, vea. Pero lo que sí te digo, mi amor, es que los discos que se sacan se venden y donde canto a la gente más o menos le gusta. Ah, bueno, eso quiere decir que las cosas están haciendo como tienen que ser. Ah, claro, hay momentos difíciles, hay épocas en que tiene más apoge otra música que la nuestra, pero para todos hay. Por ejemplo, ahora el boom es la música popular como la que interpretaron las niñas en el anterior programa y el reggaetón. Pero eso no quiere decir que para nosotros no haya espacio. Todo género tiene su segmento y para todos hay un poquito. Y sobre todo que hay que rescatar vos, Sole, Martica, estos legados, legados que nos han dejado grandes exponentes de la música, como los que vos decís que escuchabas hace tantos años y todo. Y son grandes legados que han dejado ahí con una trayectoria de clásicos que hoy en día escuchamos y que es muy rico nos sentarse a escuchar esta música vos y dedicarla y cantarla. Claro, la música romántica no pasa de moda. Yo creo que todos somos románticos por naturaleza. Todo, cierto. ¿Quién no ha dedicado una canción de amor? ¿Y quién no ha llorado con una canción también? ¿Quién no se ha tomado unos tragos con una canción que le llegue al alma? Yo creo que todos. Entonces, esta música jamás pasará de moda. Obviamente no será la que más dinero da, pero sí la que más llega al corazón. Por las letras, una letra muy profunda, una letra muy bonita, ¿cierto? Sí, don Tulio. Letras muy románticas, son verdaderos poemas. Entonces, aquí me tienes enamorada de esas letras y de esa música. Y aquí me tiene enamorado usted, mi amor, con esa voz tan espectacular de esta mujer. Qué cosa tan hermosa. Pero vea, para que se entonen, para que ustedes allá en la casa sepan exactamente quién es Marta Cecilia Zuluaga y la escuchen. Vamos a ver este videíto de Martica. Vámonos con un tema, Martica. Con cuál nos vamos un tema que a los televidentes les dejemos ahí, hijo de madre, para que se entonen con esta guachafita. Bueno, yo creo que la guachafita merece que presentemos uno de los temas más exitosos que hemos tenido en los últimos días. Se llama El Redentor, en ritmo de más, de Gilberto Urquiza. Lo van a ver a continuación con el respaldo de la orquesta La Junta. Ahí está, El Redentor. Con Marta Cecilia Zuluaga, voy acá en la guachafita de Tulio, que es donde la bozole. Con Marta Cecilia Zuluaga, voy acá en la guachafita de Tulio, que es donde la guachafita de Tulio, que es donde la guachafita de Tulio. En la esa manera que en la vida te han dejado, Agores que te hicieron relegar, mentira fue la tarde que a mi lado juraste tu cariño ante el Señor. Conmigo estás tentando tu pecado, contigo que pedí tan solo por. A mí me estás cobrando pasado, a mí que solo fui tu reventón Razona humanizando tu conciencia, acércate siquiera un poco a Dios Implora de rodillas su clemencia, rogándonos perdone a los dos A mí porque te quise demasiado, a ti por tu injusticia y el amor No es justo que me cobres tu pecado, pagando mi cariño con rencor A mí me estás cobrando pasado, a mí que solo fui tu reventón No es justo que me cobres tu pecado, pagando mi cariño con rencor A mí me estás cobrando pasado, a mí que solo fui tu reventón Muchas gracias, los queremos Este es muy especial para que conozcan y los que ya conocen visiten el restaurante La Torre en el municipio de Marinilla Vea, restaurante espectacular, cultural, gastronómico con la mejor comida internacional La mejor comida gourmet, allá en el restaurante La Torre, vea eso, mejor dicho, le hacen lo que usted necesite Y que la comida para los 15 de la chiquita, para la primera comunión del chiquito, para el matrimonio, para lo que sea Restaurante La Torre en el municipio de Marinilla Eso se ha ubicado ahí solamente por la peatonal, eso es súper fácil llegar Y si usted está en otra parte, en otro municipio o en otra ciudad Y quiere conocer La Torre, pues véngase para Marinilla Ahí está el mejor restaurante de comida internacional, Martica, ¿cierto? Sí, sí ¡A ver María, que sí que es! Muy buena la comida ¡Delicioso! Oí te vemos Martica, ese video que estábamos viendo ahí, ¿dónde fue ese video vos o la mi querida? Esos videos se realizaron con los conciertos de la John F. Kennedy En las instalaciones deportivas del Coliseo Guayabal, con Fenalco Guayabal Allá filmamos todas estas canciones con el acompañamiento de la Junta Y el trabajo de Víctor, que fue compañero de ustedes del canal Víctor, claro, oíte vos Pero eso suena muy bonito vos así, con banda en vivo y todo eso ¿Cómo fue esa alianza ahí y todo eso para hacer ese trabajo vos, Solé, Martica? Bueno, esa alianza, Don Tulio, fue porque necesitaban una cantante de tango Para el elenco a puro tango que se presenta con la John F Entonces el coordinador del evento me llamó Yo monté los temas con esta gente, con buena antelación Y te entendiste, es fácil, con la banda Nos entendimos, afortunadamente, se hicieron las partituras Se hizo un trabajo muy profesional, muy a conciencia Y resultó esto que acabaron de apreciar Y a ver María, pero de espectacular, porque vos suena Pero muy, 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 muy bueno vos, Solé Marta Cecilia Zuluaga nos ofrece tango, balada, protesta, bolero ¿Qué más nos ofrece Marta? Música colombiana y a veces también musiquita tropical Sabes, Don Tulio, que no nos podemos encerrar en un solo género Porque si cantamos un solo género nos quedamos sin trabajo Toca buscarle por diferentes laditos para que entonces Si nos tengan en cuenta los empresarios en diferentes espectáculos Eso sí es verdad Oye, te ves vos Martica, a lo largo de toda tu experiencia Que ha sido mucha, mucha bola Esa experiencia que has tenido en el ámbito musical Y en el trayecto musical Contanos cómo fue arrancar Empezar a darse a conocer y todo eso Y que la gente lo escuchara a uno Que le dieran esa oportunidad a uno de Ey, venga, escúcheme, es que de verdad yo tengo talento Don Tulio, y queridos televidentes Arrancar de verdad fue muy duro Y creo que sigue siendo duro Porque es que cuando uno comienza en la música Tiene que pagar por cantar Yo pagaba por cantar Pagaba porque me pusieran de telonera en un espectáculo importante Pagaba inscripciones para ir a un festival de la canción Yo pagaba por todo Pagaba sobre todo por ser telonera Y como decía mi mamá Al principio hay que cantar por plata Pero llegará un momento mi hija En que ya la van a contratar y le van a pagar a usted lo que pida Lo importante es darse a conocer, ¿cierto? Darse a conocer, sí señor Así uno está regalado Y todavía me estoy dando a conocer Porque 40 años en la profesión y hay gente que no nos conoce Mira, el que no la conoce, lo que no la conoce por Dios Vea, conózcanla Eso es una voz prodigiosa, una voz prodigiosa Y acá del oriente antioqueño, hombre, qué berriodera Martica, ¿cómo fue una cosa vos? Contame una vez Un concurso que te ganaste Hace mucho tiempo Y que el premio de ese concurso era una cosa Pero maravillosa, grande, grandísima Que eso era un tubito de crema dental así chiquito Y dos rosas marchitas El primer Dos rosas marchitas El primer Sí, don Tertulio, tiene toda la razón y muy buena memoria El primer concurso que me gané a los ocho años de edad fue en el teatro parroquial Un concurso intercolegiado, organizado por la normal y otros establecimientos Estábamos justamente inaugurando lo que es hoy el teatro parroquial Y yo muy preparada, canté justamente los días del arco iris de Nicola Divar y que lo adoro El tema que canté ahora a capela Y dije, no, pues qué dicha, voy a ganar porque la gente se parió a aplaudirme Y como era tan pequeñita y de todas maneras tenía mi gracia Dije, voy a ganar el concurso, precisamente me gané el concurso Y yo feliz que cómo iría a ser ese regalo que me iban a entregar Cuando de pronto se pararon los del jurado a entregarme el premio Era un papel cristal grandísimo, lleno de pétalos de rosa Dos rosas marchitas Y dije yo, será que el premio mayor es una joya Cuando fui a mirar y por dentro había una crema dental de las más pequeñas Que son como a mil pesos Ese fue el premio A centavo, por ahí a centavo Yo salí un poquito frustrada por el premio Pero muy contenta porque la multitud del teatro me sacó en hombros Y ya cogí fama de ser buena cantante Ah bueno, esas experiencias y anécdotas que se van viendo en el trayecto Esto no es fácil, el que diga que esto es fácil, esto no es fácil, ¿cierto? Fácil, le digo sinceramente que qué negocio tan malo Uno estrenar vestido, peinarse bien bonito Comprar zapatos nuevos para ganarse una crema dental Así es Martica Pero bueno, eso es un gaje del oficio Y cuando uno quiere, puede, ¿cierto? Así es Todo poco a poco Lo más importante vos Marta, vos Solé Es el apoyo Siempre tener como ese apoyo, ese respaldo de la familia Porque es que uno solo para motivarse a veces es muy difícil Pero si uno tiene ese respaldo de la gente que lo rodea a uno Pues es más fácil seguir encaminado, ¿cierto? En cualquier profesión, don Tulio y queridos amigos Que ustedes decidan escoger Necesitamos el apoyo primero que todo de la familia Y luego pues un círculo de amigos que cree en uno Y le apoya no solo moralmente En esto también se necesita apoyo económico Porque es que yo nada me gano con que me digan Canta muy lindo, la vamos a apoyar Necesitamos también que se metan la mano al drill Porque producir cuesta Eso sí es verdad, vos Solé Pero bueno, si queremos seguir escuchando a Marta Cecilia Zulbaca Hoy acá en La Guachafita Vámonos con otro temita de ella Porque hoy esto está la música muy, muy chévere Baladita, bolero, protesta Ave María, qué berriondera, ¿cierto? ¿Con qué otro temita nos vamos, Solé Martica? Quiero compartirles un tema muy bello Que hago en esta oportunidad Con un cantante argentino Que se llama Edgardo Martelli A dueto Se llama Que nadie sepa mi sufrir Este tema es composición de Ángel Cabral Los dejo a consideración de todos ustedes Que nadie sepa mi sufrir Ahí está entonces Que nadie sepa el sufrir de uno, Solé Que nadie sepa, nadie tiene por qué saber, ¿no es cierto? Nadie sabe nada No, 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 no Alombraron el camino de otro amor Porque el fuego de los lindos ojos creyendo Alombraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas que era bien Me ha colado como nunca te adoré Y por esa cosa nada de la vida Sin el beso de otra sombra Y por esa cosa nada de la vida Sin el beso de tu boca yo venía Amor de mis amores Amor de mis amores reina mía Que me hiciste Que no puedo consolarme Sin poderte contentar Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te rompe nunca más Amor de mis amores Y de gracias de quererme Cuidado que la gente De eso no se entregará Y claro con decir Que una mujer cambió mi suerte Segurarte dije Que nadie sepa mi sufrir ¡Vaya! ¡Vaya! Y pensar que te adorabas que era bien Que tu me ha colado como nunca me sentí Y por esas cosas nada de la vida Sin el beso de tu boca yo venía Y por esas cosas nada de la vida Sin el beso de tu boca yo venía Amor de mis amores reina mía Que me hiciste Que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Y de gracias de quererme Cuidado que la gente De eso no se entregará Que ganó con decir Que otra mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Muchas gracias La Torre El mejor lugar en Marinilla Para compartir y disfrutar De una deliciosa comida Cuenta con la distinción A mejor restaurante internacional Del oriente Durante cuatro años consecutivos Ofrece una variada Carta de platos internacionales Con un sabor único Gracias a sus propios cultivos orgánicos Está equipado para atender Sus reuniones o eventos sociales Con una capacidad Hasta de 500 personas Está ubicado en la calle 30 Número 2722 Calle peatonal En Marinilla Reservaciones en el teléfono 569-0554 Y con la encantadora voz De Marta Cecilia Zulubaca Continuamos hoy acá En esta guachafita de Tulio Desde el canal CCM Televisión Para ver lo que somos Que ver Riondera Desde el municipio de Marinilla Transmitiendo de acá Para todo el oriente Para todo el país Para todo el mundo Para toda la galaxia Para toda la vía latia Y para todo el que quiera ver esto ¿Cierto? Así es que es Martica vea lo que tengo acá Vea esto tan hermoso Como quedate de pispacán Toda mi vida se llama Esos ojos tan espectaculares Que te caracterizan Muchas gracias Tan pispos No te has dicho Que tienes unos ojos Así muy espectaculares Así como a mi lado Eso me dicen ¿Cierto? Pero no me mires mucho Porque me da miedo Que me enamores Como te gatúvela Eso me dicen Que mis ojos son bonitos Son amarillos Amarillos O verdes Eso como verdes Como amarillosos Así como los dientes míos No mentiras que no Están más amarillos Los dientes tuyos Que mis ojos Están amarillos No Esos que te parece vos Marta Le quedó el blancamiento Un poquito mal hecho ¿Será? Sí Con plena seguridad Le robaron la plata No Pero esos que les parece Yo me los veo muy blancos Esta guachavita Tiene un presentador Muy particular El mejor Que tenía que ser cierto Porque es que la televisión Vos se hizo para gente Pispa y elegante Eso dijeron Que para gente Pispa y elegante Pero yo estoy aquí hoy Y bien elegante Lo que más me gusta Es esa corbata tan larga Y las cejas tan abundantes Ay sí Me las mandé a arreglar también Vea Es que yo Yo soy muy pinchado Ah no Eso me consta Yo no salgo al pueblo De cualquier forma Eso me consta Y lo he visto Que compro avión y todo Ay María Por ahí lo veo En las redes sociales Que compro avión Compro avión Me monto en el marrano Y le pongo Le pongo alas y todo Y arranco de una ¿Cierto? Ay que berriondera Ole berriondos Vea eso tan bonito Toda mi vida Como ya nos lo decía ahorita Toda su vida Ha estado cantando Desde chiquita Ha estado Con el micrófono En la mano Y soñándose En un artista Y toda la vida Ha soñado cantando Este es el trabajo De Marta de Silvia Zuluaga Toda mi vida Toda mi vida Martica Aquí en toda mi vida ¿Qué encontramos En toda su vida? En toda mi vida Encontramos Prácticamente la esencia De lo que ha sido Mi vida cantando Encuentran tango Balada Bolero Y también encuentran Un pasaje llanero Encuentran temas Muy bellos Muy representativos Del tango Pero también encuentran Baladas de los años 60 Y baladas actuales De los 80 y 90 Que berriondera Vea Ahí está Toda mi vida Para que también Estén pendientes De Marta de Silvia Zuluaga De las redes sociales De ella De todos los lanzamientos Y todo eso Que berriondera Oíste es vos Martica Y hablando Hay un tema Que es toda mi vida ¿Cierto? Sí señor Un tango muy lindo Ese tema Hablamos de ese tango De ese tango ¿Qué letra tiene? ¿Quién lo compuso? Y toda mi vida ¿Qué es lo que quiere decir? Ese tango Es un tango romántico De alguien Que ama demasiado Y se entrega tanto Que al final Encuentra Muchísima decepción El tema es de Es fuerte entonces Es fuerte El tema es de Aníbal Troilo Y Francisco Canaro Es hermoso Es quizá De los más representativos Del tango Es de esos famosos tangos De la década del 40 Sí Y se caracteriza Por ser muy rítmico No es la medida De los tangos tradicionales Sino que este es un tango Rítmico Y un poco atravesado Ajué Martica Y aparte de De cantar tango ¿Bailas tango también? Un poquito ¿Te va bien con la bailada? Un poquito ¿Con la metidita de pata y todo? La metidita de pata Me da un poquito de brega Pero si hay un buen parejo Yo me animo Ajué Un día esto me lo va a llevar Para un bazar entonces En la vereda Para unas empanadas Bailables Y ponemos un tango Y nos oyemos Y ya 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 Orqueteamos las patas Sí ya Si usted es un buen parejo Yo me animo Ajué madre Yo me le animo también Mi amor Ave María Martica Toda mi vida Vamos a interpretar Toda mi vida acá Vamos a regalarle A los televidentes De la guachafita de Tulio Toda mi vida Que es un tema Que nos vas a regalar hoy Acá Y es prácticamente El nombre de ese trabajo Discográfico Don Tulio Yo quiero que me regale Un espaciecito Porque es que se nos va el tiempo Y no puedo irme De este maravilloso programa Sin saludar muy especialmente A todos los directivos Del canal CCM Este maravilloso canal Que ha hecho tanto Por la cultura Por el conocimiento No sólo de Marinilla Sino también de la región Y dos personas Para mí vitales En este hermoso proyecto Como son El doctor Fernando Osa Y el doctor Francisco Osa Aquí presentes A ellos les debemos Esta maravilla de canal Y a otros colaboradores Esto no se puede olvidar A la gente hay que hacerle Homenajes en vida Gracias doctor Gracias a su hermano Y a todo el equipo directivo De este maravilloso canal Tan bella Martica Ole Claro que sí Porque en CCM Televisión Trabajamos para mostrar Lo que somos Aquí cierto Eso es lo que Trabajamos acá Martica Vámonos entonces Con toda mi vida Hoy acá en la guachapita De Tulio Pasando lo más bueno De lo más mejor La buena música Balada Tango Vals Y Ave María Que más le pido No a la vida Toda mi vida Hoy después de tanto tiempo De no verte De no hablarte Ya cansada de buscarte Siempre 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 Siento que me voy muriendo Por tu olvido Lentamente Y en el frío de mi frente Tus besos No dejarás Sé que mucho me has querido Tanto, tanto como yo Pero en cambio Yo he sufrido Mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé Toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí Y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida Y nada más Es tan poco lo que falta Para irme Con la muerte Ya mis ojos no han de verte Nunca, nunca Y si un día por mi culpa Una lágrima perdiste Porque tanto me quisiste Sé que me perdonarás Sé que mucho me has querido Tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido Mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé Toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí Y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida Y nada más Soy un pasaje de tu vida Y nada más ¡Olé! ¡Qué belleza el tema, vos, Martica! Es un tema muy bonito Y escuchaste el ritmo Que es muy cadencioso Muy sabroso Es que a quien no le gusta el tango vos Aparte de que el ritmo es bien bueno, vos, ole Un ritmo chévere para bailar Para escuchar Una buena letra para dedicar ¿Cierto? Claro, y es bueno que los televidentes también sepan Que es uno de los géneros más internacionales en este momento Se baila, se escucha y se interpreta en 156 países del mundo Así es, así es Ya saben entonces A escuchar más tango también Más vals Y más de este tipo de música Que no podemos dejar que se pierda Que son legados que tenemos ahí que recuperar y que revivir Y sabe también, don Tulio, que el tango fue escogido como patrimonio cultural y artístico En la ciudad de Medellín Ya nos pertenece como nos pertenece el bambuco, el bolero, el vals, el pasillo También lo debe saber la teleaudiencia Porque estos programas deben contribuir a elevar el nivel músico-cultural de la gente A ver María Oíte vos, Marta Sabes que también para cantar tango y todo Hay que tener elegancia, ¿cierto? Hay que tener porte Hay que tener... Imagina uno cantando el tango ahí Y nada más Y uno así, ¿cierto? No, 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 no Eso me gusta mucho Tan encorvado no No, el tango tiene su estilo Y eso veo yo en vos, Martica También que es ese parte, esa elegancia Y levanta el guarguero y todo, ¿cierto? Claro, es que para cantar debe uno adoptar una buena posición No estoy cantando reggaetón, estoy cantando tango Ay, tan linda, carajo Oíste, Martica ¿Qué ha sido lo más difícil vos de todo lo que ha pasado en tu carrera musical? Lo más difícil Sí Encontrarme con que a las emisoras hay que pagarles para que le pongan a uno la música La famosa payola me parece que es una infamia, que es una humillación para los artistas ¿Por qué? Primero pagas para grabar, pagas para promocionar, pagas arreglos, pagas músicos, pagas todo Y fuera de eso tienes que pagar para que te escuchen No hay derecho No hay derecho No hay derecho No hay derecho Y que no hayan autoridades que le pongan a esto límite o sanción Oíste, Martica, y lo más satisfactorio Que vos digas, qué rico, por eso estoy hoy aquí y no me arrepiento en ningún momento de lo que he hecho por esto Lo más satisfactorio, el cariño, el aplauso de la gente, el abrazo, el besito Esas cosas llenan mucho Sí, la matadita de ojo, todo eso Pero no la matadita de ojo de borracho Porque esa no La matadita de ojo y el abracito de la persona que es sincera Que le gusta lo que haces Cuando te dicen me gusta Eso, eso, el verdadero apoyo Y que sea sincero, ¿cierto? Sí, el cariño de la gente es maravilloso Y pienso que en cualquier profesión Lo que nos hace de verdad permanecer ahí Es el cariño de la gente Martica, contanos un poquito de cómo fue la experiencia Cuando pasaste por La Voz Colombia Cómo fue eso Cómo llegaste Por qué tomaste la decisión Y cómo fue Cómo fue cuando vos llegaste a un jurado y todo eso A mostrar el talento tuyo de vos Bueno, en La Voz Colombia Tuve la suerte de haber sido de las primeras seleccionadas Salí seleccionada como entre 70 mil personas que nos presentamos de todo el país Y de Antioquia salí entre las 20 mejores Firmé contrato inclusive Todo el mundo viajó a Bogotá Y a la única que nos llamaron a cumplir con su contrato fue a mí Que porque la licencia del tema El día que me quieras Tango de Gardel Que habían escogido para mi interpretación No, obtuvo la licencia de la productora de cine Dueña de los derechos Y por eso se me dañó esa participación en Bogotá Después de haber firmado contrato Sin embargo el canal pues muy cumplido Siempre me reconoció ahí algunos pesos Me reconoció algunos pesos para no dejarme muy frustrada Siempre fue que pagó cualquier cosita Sí Oíste es más mártica Y vos qué pensás hoy en día De todos los espacios, de esos realities Que hoy en día hay mucho talento vos, cierto Mucho talento vos en el país Vos qué pensás de esos espacios que se le están dando hoy en día A toda la gente para abrir el portafolio de servicios Para que se muestren, para que tengan un trampolín Para poder llegar a otras partes, a otros límites Don Tertulio, esos espacios me parece que son extraordinarios Me parece que son extraordinarios Aunque también tienen una partecita negativa ¿Cuál es la parte que no me gusta? Esa parte donde se le humilla tanto al artista Donde como se dice vulgarmente Estilo el desafío Donde ponen y humillan a los participantes Y les toca comer prácticamente Lo que sabemos Para lograr un premio Esa parte no me gusta Donde se le humilla tanto al ser humano Es que el ser humano es tan digno Que no merece tanto atropello Lo mismo en los realities Como yo me llamo La oportunidad es maravillosa Pero no me gusta la humillación A la que se le somete a los artistas Pienso que uno como ser humano Debe ser tratado con más dignidad Y con más respeto Ah, juez Claro, y es que así es Martica Qué berriondera tenerte hoy acá Vámonos con otro Tevita Claro que sí ¿Con cuál nos vamos, mi amor? ¿Por qué no presentamos? Yo estoy feliz escuchándote a ti Quiero verte una vez más Que es un hermoso tango De Mario Canaro y José María Contursi También acompañado con el excelente Sesteto La Junta En los conciertos de El Estadio de Guayabal Ahí está Quiero verte una vez más Para que la dediquen A la que no han vuelto a ver por ahí Dediquenle esta Quiero verte una vez más Berrionda Clásico del cano Pero clásico, clásico, ¿cierto? Sí, sí Ahí está Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Pena de esperarte y de llorar En este encierro Cuando en mi amargura te busqué Sin encontrarme Cuando, cuando vida moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amado mío Estaciarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Que he sido útil Revolver Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque me te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y tirada en un rincón Más tranquila moriré Noche que consiguiendo de ver Mis pensamientos De castigustando nuestro ayer La suba infierno Sangre que ha vertido la pasión Al levantarme Fiebre, fiebre que me abraza el corazón Sin olvidarte Quiero verte una vez más Amado amigo Estás llave en el lugar De tus paredes Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Que si no te remover Necesitaste un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque me agudiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y tirada en un rincón Más tranquila moriré Un alivio sentiré Y tirada en un rincón Más tranquila moriré Mil gracias Maravillosa Marta Cecilia Zuluaga Creo que merece otro aplauso más bonito Por favor La Torre El mejor lugar en Marinilla Para compartir y disfrutar De una deliciosa comida Cuenta con la distinción A mejor restaurante internacional del oriente Durante cuatro años consecutivos Ofrece una variada carta de platos internacionales Con un sabor único Gracias a sus propios cultivos orgánicos Está equipado para atender Sus reuniones o eventos sociales Con una capacidad hasta de 500 personas Está ubicado en la calle 30 Número 2722 Calle Peatonal En Marinilla Reservaciones en el teléfono 569-0554 Que de Riondera Ahí estaba Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Olé Olé Martica Que tema tan bueno Cantame otro pedacito Aquela capela Quiero verte una vez más Claro que sí La letra es preciosa Y dice Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Pena de esperarte y de llorar En este encierro Cuanto en mi amargura te busqué Sin encontrarte Cuando, cuando vida moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amado mío Y estaciarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Que es inútil remover Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Etcétera, etcétera Es que uno escucha a Martica así Y así en vivo y en directo Y fue madre Eso lo ponen a la piel de gallina Pero qué rico O sea que Terizas como Amparo Grisales Me dice mi amor Me dice mi amor Me dice mi amor Excelente mi amor Pero es bueno Porque si Terizas quiere decir Que mi canción te está llegando al alma Que me gustó Pero muchísimo bozole Ave María Martica Oíte vos mi querida Te has visto en algún momento Cantando otro género Diferente a los que A los que siempre Expones O caracterizadas simplemente Por lo que te gusta No Últimamente Con la muerte de Elkin Ramírez Me tocó muy duro El repertorio de ellos Y he estado interpretando Un poquito de rock Por ahí monté Lenguaje de mi tiempo ¿Cómo? ¿En serio? Lo toco en el piano Y estoy cantando rock Yo quiero escuchar eso Un poquito Mentiras mi voz Aún no ha muerto No, 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 no Solo he tomado Un nuevo aliento Ay María Qué río Un clásico de clásicos Del Quintan Ramírez Ahí el final Que paz de escándalo Ya de Aé María ¿Cierto? Como la ausencia El silencio ¿Quién sabrá Lo que yo siento? ¿Cuánto di sin esperar? No, no, no Ya no sé Ni qué pensar Lenguaje de mi piel Lenguaje de mi piel Camino fiel Que lleva A mi verdad Tiempo y voz Noche de luna Para danzar Dime Lenguaje de mi piel Camino fiel Que lleva A mi verdad Porque yo Porque yo Te siento aire Al respirar Na, 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 na Na, 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 na Eso se hace lo que necesite Mi amor Pero sabes algo más Generalmente los tangueros Gustamos del rock Son dos géneros Que se encuentran Por la nostalgia Y por lo bonito De las letras Martica ¿A vos te gustaría En algún momento Cantar con alguien? Hacer un trabajo musical Un mano a mano Con alguien Sí, claro Me gustaría Y de hecho Hemos trabajado Hacer un mano a mano Con David Gutiérrez Una de las voces Más bellas de Colombia Y uno de los hombres Más apuestos también Más que yo Por ahí la van O no tanto Hermosos los dos Hermosos los dos Tú tienes lo tuyo Y él tiene lo de él David Gutiérrez Es una de las voces Más bellas de Colombia Interpreta muchos géneros Y hemos tenido La oportunidad De compartir escena Con el tango Con él He querido hacer un trabajo Apenas tengamos Como la disposición Tienes que venir otra vez Apenas tengan El trabajito Por allá así Para que lo mostremos Canta muy bello Y creo que podríamos Hacer un lindo trabajo Ave María Qué berriondera Les gustó el rock Ave María Lenguaje de mi piel El rock en la voz de Marta Mejor dicho Todo lo que esta mujer Canta a vos Por Dios Lo canta hermoso Espectacular Martica ¿Te han llevado serenatas En algún momento? A vos que te gusta Tanto ese tipo de música Te han llevado Me han llevado Dos serenatas En la vida Pero terribles Porque los que las llevaron Muy borrachos No se sabían Las canciones Y fuera de eso Se pusieron a orinar Al frente de mi casa Me asomé por la ventana A ver Quienes eran Los que me llevaban La serenata Y no Defraudada Malos cantantes Desafinados No se sabían las letras Y de sobremesa Me le echaron agüita A las matas Muchísimas serenatas He llevado He llevado serenatas A grupos familiares Individualmente He dado serenatas A propósito Aquí le di una serenata En la alcoba Al doctor Enrique Gómez Hurtado Me contrató la propietaria Del narcotráfico Le di una serenata En la catedral De Envigado Vigilada Como por 10 pistoleros Y le gustó mucho Mi voz Y me hizo repetir Una canción Como 7 veces Le canté 7 veces Tronco seco A ver María Pero entonces Ahí está Esas son experiencias De vida Experiencias Y anécdotas ¿Quieren escuchar Anécdotas de las buenas? Marta Decía su laca De las cuentas Por ahí ahorita Para que vaya acordando Mientras vamos a un videito Me faltó una Otra vez Me llevaron a Puerto Triunfo A cantarle una serenata A unos huesos Que acababan de sacar De una posa común A cantarle a unos huesos Envueltos en una sábana Me tocó cantarle también O sea que usted Todera Martica Todera Donde muestren el pago Allá voy Eso no importa Si es hueso O sea Y otras veces Sin pago también voy El hecho es que me quieran Y me tengan en cuenta Si hay plata muy bueno Y como le he dicho Al doctor Francisco Si hay plata voy Y si no hay plata también A mí me gusta Entonces vea Que mejor contrata Que esta por Dios Mientras nos vamos A otro temita De Marta Cecilia Ruluaga Ella enseguida Nos va a contar Una experiencia Que tuvo por ahí Con un vestido Que le rompió Yo no sé en dónde Alguna cosa así Yo me la sé toda Mi querida Ahorita me cuenta esa Pero vámonos Con otro temita Mi amor ¿Con cuál nos vamos? Bueno creo que Como el tiempo se nos agota ¿Por qué no cerramos Con un hermoso tema Que se llama No me dejes corazón De Hipólito Oneca Y Oscar Larroca Uno de mis cantantes Predilectos Se llama No me dejes corazón Ahí está el video Realizado por nuestro Maestro Jalar Ahí está entonces No me dejes corazón No voy acá con Marta Cecilia Ruluaga La guachafita Que riondera La noche se ha hecho clara Y el cielo viste azul Y en medio de la noche Tu amor Y solo tú Caricias de tus manos Ardiendo de pasión Locura de las noches En que te di mi amor Y aquel fuego de tu boca Roja, loca Y mentirosa Repitiendo entre las sombras No me dejes No me dejes corazón Quiereme Quiereme Bésame Llévame Te adoré Te besé Y te llevé Y tu voz en mil noches Con mentiras me hirió Mientras solo quedaba En tu ausencia El calor Y aquel fuego Y aquel fuego de tu boca Roja, loca Y mentirosa Repitiendo entre las sombras No me dejes No me dejes Corazón La noche ya no es clara Ni el cielo Ni el cielo Viste azul Y en mi cariño Vives Porque si no estás tú Caricias de tus manos Ardiendo de pasión Locura de las noches De angustia Que el amor Y aquel fuego De tu boca Roja, loca Y mentirosa Repitiendo entre las sombras No me dejes No me dejes Corazón Quiéreme Bésame Llévame Te adoré Te adoré Te besé Y te llevé Y tu voz En mil noches Con mentiras Me hirió Mientras solo quedaba En tu ausencia El calor De aquel fuego De tu boca Roja, loca Y mentirosa Repitiendo entre las sombras No me dejes No me dejes Corazón Y esta guachafita de hoy Está de lo más de buena voz ¡Olé! Le recuerdo Restaurante La Torre En el municipio de Marinilla Lugar de espectacular La mejor comida gourmet Comida internacional Pa' que vaya Pa' que conozca Ahí por la peatonal Antes de llegar al colegio San José Ahí está ubicado El restaurante La Torre ¡Ay! Que berriondera Oíte me quedé pensando vos Como vería el cuadro Martica bien elegante Ese porte De la misela que tiene Y cantándole a los huesos Del muertico Ahí vos ¡Olé! ¿Cómo era eso? Yo buscaba un personaje Al que había que cantarle Y no lo encontraba Y dije yo Bueno ¿Y quién es el homenajeado? Porque habían dolientes Ahí de pañuelo y todo Y me dijeron Cante ahí De milagro No la meten al hueco A usted también A que le cante allá No pues eso era Lo que me daba miedo Que de pronto me dejaran Allá también en la fosa ¡Ay María! ¡Qué experiencias tan buenas! Martica ¿Cómo fue lo que pasó La otra vez? ¿Dónde fue? ¿Y en qué concierto fue Que tuviste un problemita Ahí pequeñito Con uno de los vestidos? ¡Ay! No, no, no Por favor En 1983 En la Casa Gardeliana De Medellín Empezaba yo Mis primeros contratos De planta Me puse un vestido Muy ceñido Y muy hermoso Pero resulta Que allí hay una quebrada Que atraviesa La Casa Gardeliana Entonces se respira Muchísima humedad Sobre todo a medianoche Y a medianoche En el escenario Sentí ganas de estornudar Empecé a estornudar Y como mi traje Era muy ceñido Y estraple Todo el cierre Se abrió De arriba abajo Y quedé en cueros Literalmente En cueros A toda carrera Me subí el vestido Salí corriendo Para el camerino Allá me bastiaron El vestido Dejé los músicos solos Y a los dos minutos Volví a bajar Acabar de cantar Lo que faltaba Pero son experiencias De vida Y anécdotas de vida De vida Y de cueros también Porque nadie olvida Ese incidente Que tuve La Casa Gardeliana Yo creo que Lo que te ha pasado a vos Lo del premio Del colino Lo de la cantada Los huesos Lo de la miada Que le llevo la serenata Lo del vestido Que se le juegue Y hay más Hay más En Llanogrande A un poderoso De aquella época En que estaba En apogeo El narcotráfico También me llevaron A darle una serenata A él y a la esposa ¿Voy a cantarle a eso? ¿Cierto? Sí Te iba bien Tenía buena clientela ¿Para qué voy a negar? No puedo negar Porque era la época De la bonanza Y quién se va a hacer De rogar Cuando le están dando trabajo Yo iba a ir a cantar No iba nada más Le estaba cantando A un matrimonio En Llanogrande Cuando a medianoche Me le acerqué Al que me contrató Y le dije Señor Por favor ¿Me puede pagar? Que ya me voy Como vivo en Marinilla No puedo amanecer por aquí Y a la hora de pagarme Sacó un revólver Y amenazó A todos mis acompañantes Y nos dijo Me desocupo en la finca ya Y nos pagó Amenazándonos con el revólver Pero ese sí fue más conchudo también Ese fue muy conchudo Aparte que nos atendió bien mal Porque a medianoche Nos ofreció de escena Fríjoles cachetones con coles ¡Qué berrión de la voz Esta guachamita Todavía está muy buena Con Marta Cecilia Zuluaga Vea Del oriente antioqueño Del municipio de Marinilla Talento natural Talento puro Hijo de madre Para que apoyemos El talento local también Para que tengamos en cuenta Estos exponentes Del ámbito musical Martica Otra cosa por ahí Que como que me recuerdo Es que cuando Cuando estabas en los conciertos No te sabías las letras Llevabas el papelito Alguna cosa ¿Cierto? Está recursiva Esa fue otra En un concurso de música Mensaje La hermana Flor Delis De la normal Me puso a aprender un tema Como de 10 estrofas Que se llamaba Notas y colores Se me olvidó en el escenario Pero entonces yo dije No Yo tengo que terminar Como sea la canción Me estaban acompañando Los hermanos García Los que hoy se llaman Grupos Romances Como se me olvidó la canción Y era tan largo Yo me acordé Que ahí detrás De la cortina del teatro Había dejado una bolsita Del éxito con la letra A toda carrera Entré Dejé los músicos Aquí a la letra Leí lo que me faltaba En el público Y ese día me dieron El primer puesto Me gané 200 mil pesos Esos son los artistas Que necesitamos Y fue madre Recursivos Y que no Que no se queden Ahí por nada Que no se varen Por cualquier cosa ¿Cierto? Yo no me vare El primer premio No me lo dieron Porque fuera la mejor Sino por la osadía De haber sacado el papel Volver y terminar la canción Yo no me quedé con esa Yo me saqué mi clavito Y terminó Como tiene que ser Con altura Martica Con altura Qué rico haberla tenido Por acá mi amor Hoy en esta huachafita Qué rico conocer Un poco más de vos Sabe que esta es su casa Mi amor La huachafita de Tulio Canal CCM Televisión La hemos visto crecer Queremos seguirla viendo crecer Y dejémosle Martica A la gente Los contactos ¿Dónde encontramos a Marta? Decirle a Zuluago Y donde podemos seguir más Desde usted Claro que sí Don Tulio Amigos de CCM Que nos están viendo Gracias por permitirme Este espacio tan maravilloso De llegar a sus hogares Espero que no solo Me vean crecer Sino que me vean Envejecer Porque ya Le estamos diciendo Adiós a este medio artístico Ya vienen figuras nuevas Frescas, bellas Más pechugonas Entonces Espero que me vean Envejecer Y mis teléfonos Cuando quieran contactarme Son 610-1751-313-693-9657 También me encuentran En Youtube Como Marta Cecilia Videos En Facebook Y tengo Mi página oficial Marta Cecilia Zuluaga Wordpress.com Donde encuentran Todo lo que quieran Sobre mí Ya saben entonces Marta Cecilia Zuluaga Para que la lleven Para que la contraten Y hombre Ya da serenatadas A los muertos No hay problema por eso ¿Cierto? Hasta los huesos Hasta los muertos Hasta los huesos Si me toca Yo voy donde me lleven De Río Nos vemos dentro de 8 días Esto es la guachapita de Tulio Martica Hermosura Abrazos para ti Hermosura Abrazos para estos camarógrafos Tan bellos Abrazos y besos Para Don Francisco Que lo amo Chao a todos Nos vemos dentro 8 días Que río Que río Terabozole Ja, 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 ja Ja, ja, ja ¿No? Quato, quato, quato ¿Cuál te la lers? Quato, quato, quato Quato, quato 6-8-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-7-6-6